El parque Iguazú, que en realidad es el ventejo de cascada, el bordado le dará en el color, si tiene que ser gris, el ventejo es gris. Y acá estamos ya a punto de entrar, donde puede ser que se activa el aire acondicionado, por lo menos siempre los árboles nos dan otra temperatura, hasta decirles la luz también va a cambiar. Esta distancia en un lugar que se llama, es como el aire acondicionado, es un lugar que se está en el interior, es un lugar que se está en el interior, es un lugar que se está en el interior. Y aquí se conectan algunas lianes, que tienen todo su formato, como el turba, sobre las lianes, a veces aparecen ramitas con algunas ortidias, y tenemos adentro muchos visitos, teniendo ortidias merecidas, en los lintones, en color beige, y cuando caminen, parten circuitos superiores, saben mucho que los toques. Ojo, que va a quedar, que va a quedar muy bien. Es que va a quedar como aquí también. Los ajos. Es sufrida. Es sufrida. ¿Lasas hay las partes? Tampoco bueno. ¿Cierto? ¿Si has raflo enloque? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿De qué estás? ¿Estas cuatro? Estaduliana, entonces, ¡locáme y Reason! Lo más importante es el chaleco aquí adentro! no se quiten, no se saquen, siempre cerrado cámara en la mano vamos a hacer fotos, esta es la bolsa sacar el aire, doblar hacia adelante esta es la forma correcta ok, entendieron bien los brazos dentro de la embarcación los brazos ahí adentro, sentado, agarrarse bien todos sentados, por favor, agarrarse bien entendieron todo? bueno, miren al capitán allá arriba Miguel Michael, hola Miguel perfecto, Diego, nuestro camarógrafo hola, hola, bienvenido señores, vamos a pasarla bien con cuidado siempre, la seguridad primero estamos regresamos vamos ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Generores! ¡Poto! ¡Puedes pararse! ¡Dale, comadre! ¡Siempre! Aure... Aureatele verde... 2 minutos de foto y vamos a la hora 2 minutos de foto 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 1 minutos de foto 2 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 minutos de foto